Raquel Calderón está feliz, ya que esta semana superó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram y decidió premiarlos con algo muy especial. El pasado jueves 8 de junio, la abogada publicó un concurso donde sorteará tres de sus chaquetas K3LX1M, una edición especial tras alcanzar su meta personal de «Followers». He diseñado tres chaquetas K3LX1M o «La chaqueta del millón de followers que entregaremos a los tres ganadores del concurso», publicó en su red social junto a una foto de ella misma luciendo la chaqueta. Las bases y regalos añadidos a este premio pueden ser revisados en la propia cuenta de Instagram de la hija de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón. Ya somos uno millón, corazón azul tristeza aún no puedo creer el amor que recibo todos los días junto a ustedes, infinitas gracias por apoyarme constantemente en todos mis proyectos y creer en todas mis locuras, gracias por creer en mí y en todo mi equipo. Este 2018 se vienen malones de sorpresas y no puedo esperar para compartirles con ustedes y que sigamos creciendo juntas, cheers, high-voltage fire en mi próximo posteo les dare las bases para concursar por una de las tres chaquetas del millón de followers que diseña especialmente para ustedes y muchos premios más, high-voltage Blue Heart. 5. 2018 Chile he diseñado tres chaquetas, K3LX1M o, la chaqueta del millón de followers que entregaremos a los tres ganadores del concurso. Para participar tienen que, 1. Subir una foto a su Instagram mostrándonos cómo celebrarían ustedes su propio millón de followers y contándonos por qué fuego, entre más creativos mejor, alto voltaje, ejemplo, si celebrarían con una foto con globos de un millón, tienen que sacarse la foto con los globos respectivos. 2. Utilizar el hashtag Seguir las siguientes cuentas Cosméticos Cosméticos Participan todas las fotos subidas hasta el domingo 17 de junio del 2018 Aposts a Red by Raquel Calderon Argandoña, arroba K3LC Alderon, on June 6, 2018 a 5 y 36 de la tarde PDT A modo de promocionar este producto, la propia Raquel Argandoña lo ocupó en el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde se dio el tiempo de indicar sus cualidades e invitar a las mujeres a participar por una de ellas. Ella las diseñó y las mandó a hacer junto a su equipo, la idea es que la gente concurse y se las pueda llevar porque son hermosas. En el concurso simplemente se debe poner como celebraría una persona llegar al millón de seguidores, indicó la panelista. Lo cierto es que todas las personas que deseen participar por una de estas prendas de vestir tienen tiempo hasta el domingo 17 de junio para hacerse presentes en redes sociales. El gesto de Argandoña fue agradecido porque el quien en una historia de Instagram indicó que su madre se veía hermosa con la chaqueta. Me dijeron que se la prestara por mientras así que se la presté. Te ves hermosa arroba argandona punto Raquel, posteó en su red social. Cabe señalar que quienes resulten ganadores de una de estas tres casacas, también se llevarán un set de cosméticos, zapatillas de una conocida marca internacional, un perfume y regalos de una compañía automotriz. Etiquetas de esta nota.